scroller bots, scroller bots, scroller bots, scroller, scroller bots, no, que difícil hey gente, espero que todos estén muy bien, hoy venimos con un vídeo bastante especial porque por primera vez vamos a hacer aquí en el canal un scroller bots es muy difícil esta palabra para mí en inglés no sé si han visto este tipo de vídeos en otros canales de dibujo esta cajita nos llega si tenemos una suscripción mensual o cada tres meses también creo que se puede hacer esto es una cajita con varios materiales dentro, también viene una ilustración creo esto realmente es una buena opción para las personas que de vez en cuando no saben qué hacer o quieren probar cosas nuevas porque esto realmente es un reto aquí adentro vienen ciertos materiales y tú tienes que dibujar con estos materiales que vienen aquí y trabajar también con el tema que viene aquí adentro, con el tema del ilustrador no me voy a enrollar más con este lío, les voy a dejar ahí abajo el enlace para que ustedes mismos chequen la página y nada, vamos a abrir esto a ver qué hay aquí, ok y aquí estamos gente ya con la caja, vamos a abrirla para ver qué nos trae esto pasa cuando viene muy muy asegurada una caja, ahí está vamos a abrirla gente a ver qué trae esto aquí, no quiero ser tan torpe con esto pero no tengo mucha paciencia aquí abrimos, vemos aquí creo que son las indicaciones, esto lo voy a leer ahora con calma tiene la pegatina, vamos a ver dónde ponemos esto por ahí también no me interesa mucho y vamos a lo que si queremos ver que son los materiales aquí tenemos el primer material un caramelo, esto es para mí, me lo voy a comer después qué más tenemos aquí un marcador R-Line Supreme nunca había dibujado con este tipo de marcador así que vamos a probarlo aquí otro marcador R-Line de 1.2 vamos a ver también qué podemos hacer con esto un compás, no sé qué podamos también hacer con esto pero para algo seguramente lo vamos a utilizar esto sí me interesa bastante, son unos bolígrafos de líneas finas vienen todas las medidas o vienen bastantes medidas 05, 01, 03, 05A esto creo que sí lo vamos a utilizar creo que es mi estilo un poco con líneas negras vamos a ver qué podemos hacer con esto ahora pasamos a la ilustración aquí como ustedes ven esta ilustración es bastante a mi estilo y es de Kai Burton le voy a poner algunas imágenes de este ilustrador aquí se ven muy chulas, muy chulas sus ilustraciones y aquí tenemos dos hojas para hacer la ilustración que queramos nosotros así que con estos materiales vamos a hacer una ilustración inspirada en las ilustraciones de este ilustrador y aquí vamos a comenzar con la ilustración como ven lo primero que hice fue marcar el boceto con el lápiz que venía con el compás con línea bastante clara esto es solamente el boceto voy a hacer un retrato que es lo que yo normalmente hago siempre en el canal entonces lo que voy a hacer es adaptar este retrato a las formas orgánicas que tienen los diseños de este ilustrador luego como ven aquí con el compás comencé a hacer algunos círculos que son estas esferas que él hace yo las hice un poco más grandes para que no fuera exactamente igual el diseño luego borré un poco con la goma solamente un poco sin perder el dibujo y comencé la parte más interesante que es la parte del entintado este tipo de dibujo me recordó mucho a los dibujos que hice el año pasado para el Intover la mayoría de estos dibujos tenían un poco este estilo de dibujo así con este tipo de pluma ahora si pasamos ya a hacer la parte del diseño que son los círculos estos como ya les dije los hice un poco más grandes a lo que este diseñador los hace para que no fuera exactamente el diseño de él probé por primera vez este marcador dorado me gustó muchísimo de verdad es un color bastante plano y bastante lindo ya después si mezclé un poco más estos círculos grandes de estas esferas con esferas mucho más pequeñas para darle un acabado más lindo un poco más artístico yo me voy a decir pidiéndote ustedes mi gente espero que les haya gustado el trabajo de hoy espero que les haya gustado el vídeo recuerda si eres nuevo por aquí te voy a agradecer muchísimo si te suscribes al canal para que no te pierdas nada de Estudio Taller también recuerda vive con arte que es la mejor manera de vivir dale un like al vídeo si te gustó y nos vemos posiblemente mañana en un nuevo vídeo chao 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 Gracias por ver el video.